La mirada fijada en el cielo 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 Ya, quizás no lo harán. Pero bueno, ahí tenés unos caminos que pueden llegar a una parte donde andan. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. Y yo? No, 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 no. ¿Qué es lo que me ha dicho? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Conocido Que te iba a olvidar Cuántas queridas Yo te superar Solo querido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí el que quiere No podrás ser feliz con ningún otro Vuelve conmigo, conociste el amor ¡Vamos a sacar a todos los votos! ¡Sacar la fuerza! ¡Sacar la fuerza! ¿Puedes grabar harto rato? ¿Tenía estas memorias? ¿Puedes grabar harto rato? ¿Llevamos votador ahora? ¡Pachala! 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 La vez que la entrada estaba Lucas, el cabros chino gratis, el cabros y todos los vecinos que estaban afuera mirando, tapeando porque la poca había puro rato! Más información www.más.org ¡Gracias!